Buenas, el nuevo próximo evento que tendremos en Roblox tendrá su propia experiencia. También tenemos nuevas prendas 3D y un accesorio, posiblemente algunas de esas prendas y dicho accesorio sean gratis, ya que tenemos 5 nuevos emblemas en este evento. La falsa experiencia de Nars, hasta el momento ha recaudado esta cantidad de Robux. Me apena saber que Roblox no hace nada, y deja que los usuarios sigan perdiendo Robux con eventos falsos. Con la filtración del RB Battelle 3, ya se ha hecho común ver usuarios que lleguen a dicha estación, y sé que muchos de ustedes ya llegaron hasta dicho lugar. Bueno, DJ dice esto ahora, no es culpa nuestra que los explotadores y los filtradores arruinaran todo sobre la búsqueda del tesoro. Teníamos pistas increíbles y cosas alineadas que habrían resultado en una búsqueda épica, pero nos vimos obligados a hacer cambios y eliminar pistas ya que los explotadores las encontraron antes de lanzarlas. Esta es una de las razones por la que ya no podría haber RB Battelle 4. Si fuiste participante de esta serie, pues ya deberías de tener este accesorio, ya que te lo dan con tan solo participar. Si destacaste en dicho evento, ya deberías de tener esta corona junto a estas tarjetas de Robux que me imagino te lo darán por códigos. Y para terminar, hay youtubers que han estado promocionando sitios de apuestas en sus videos, sabiendo que sus suscriptores son niños. No diré nombres, pero dejaré un enlace en la descripción del video sobre este tema. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Y un feliz cumpleaños a él. Bueno, chao. ¡Gracias!